Y 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 Hola Bienvenidos a una nueva entrega de Carpool Científico aquí en Ciencia en la vida cotidiana tenemos una invitada de lujo, me refiero a Machi Moreno de Datosciencia lagrimita, hola gracias Machi por aceptar esta invitación por tu tiempo, por tu buena onda por la apertura para tenerte aquí no, gracias a usted lo máximo yo feliz para hablar de Datosciencia, para mi es un honor grandísimo no sabes lo que me emociona hablar de Datosciencia, de un proyecto que nació ya hace algún tiempo y que ya está levantándose un poco más y es que María Mercedes María Mercedes necesita un café esta chica necesita un café mira, sabes que es el tema de mi existencia si quieres lo cortamos o seguimos no, yo no lo corto no, 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 no porque alguna vez le dije a María Mercedes, me dijo no es que la gente me dice machi y piensan que por eso es meche, como que lo sacan y es asociación y recién cambié el contacto y yo dije no, no, no María Cecilia y para ponerte en la lista puse María Cecilia pero todavía te tenía como María Mercedes claro, es que eso pasa muchas personas me dicen oye María Mercedes bueno, pero déjame decirles pero no importa María Mercedes, María Cecilia es una de las pocas periodistas científicas que tiene este país es la María Mercedes de la divulgación científica entonces realmente por eso era importante para nosotros en el carpool científico contar con ella mucho más ahora que estamos en Guayaquil porque la machi se ha enfocado muchísimo en trabajar a través de la autociencia en darles voces darles espacio a las y los científicos que están haciendo algo diferente entonces déjame decirte que eres la María Mercedes de la ciencia ya no podíamos la María Mercedes la María Cecilia la machi la machi la guayaca la guayaca lo que quieras no podíamos no venir a Guayaquil y no estar contigo aquí no entrevistarte ay no, lo máximo sabes que en verdad cuando Sofi tú dices es que es la única periodista en Guayaquil yo chuta a veces pienso que en verdad yo no me he encontrado con periodistas o al menos de mi generación o periodistas en Guayaquil que se hayan decidido volcarse totalmente por la ciencia además viniendo del campo del que yo vengo que tú sabes que yo era chica farándula eras de la chica farándula claro de la farándula de la ciencia yo fui largo aquí donde me ven ustedes ya tienen el background pero yo no tenía ni idea claro ella es cuando yo pongo los ejemplos y digo que al periodista de farándula le tocó aprender cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria entonces digo así entonces digo pero finalmente la bacteria está viva el virus está muerto ya ven ya aprendí ya aprendí bravo super muy bien más en datociencia más en datociencia claro si mira yo estuve mira yo tengo trabajando en medios de comunicación ya 22 años cuando pasa el tiempo volando y las oportunidades laborales me llevaron a trabajar en espectáculo y yo vengache porque uno no puede rechazar cuando ya te abren las puertas y bueno fui caminando caminando y estuve 10 años en televisión hice farándula 12 años dirigí revistas hice deporte hice fútbol imagínate yo dirigí una revista la revista Barcelona Sporting Club papá Barcelona queda Barcelona pero mañana gana también que gana el mejor hermano eso es indiscutible entonces yo fui directora de revista de farándula de fútbol pero ya llegó un momento en que tuve que hacer mi maestría hice la maestría en comunicación de la ciencia y ahí me enganché ahí ya vi el otro lado de la moneda y vi otro campo de periodismo y poco a poco entendí que acá en Guayaquil realmente en Guayaquil me da mucha pena no hay mucha a ver no puedo decir si gusto pero tal vez no puedo no había mucho campo y yo que he trabajado en medios de comunicación televisión, radio y prensa escrita es verdad no hay periodistas que hayan dicho estoy especificado estoy perdón clavado específicamente en esto y así seguí caminando con datos ciencias y aquí estamos hablando de datos ciencias déjame ver entonces la línea cronológica estamos de verdad en Guayaquil comunicadora social yo soy periodista yo soy periodista profesional y tengo un cuarto nivel en tengo un diplomado en comunicación de la ciencia y tengo la maestría en comunicación de la ciencia que es la única maestría en comunicación de la ciencia que hubo en este país en el año 2007 2008 justamente escuela y colegio liceo Maharishi me gradué imagínate yo soy campo yurvédico el mantra la meditación trascendental y escuela Maharishi también y mi queridísimo recordado paraíso de los niños en el sur de la ciudad de Guayaquil mira yo era del sur y ahora es que estoy en el sur ahora era tren al sur más o menos más o menos ¿cómo estuvo esa migración machi de la farándula de los shows del espectáculo Pum a la ciencia? a ver también las oportunidades de nuevo laborales fueron dándose y comencé salir de televisión mira cuando yo salí de televisión mi última experiencia en televisión fue en el año 2014 que suena ayer para ti fue ayer ayer salimos del colegio ayer salimos del colegio imagínate yo todavía me creo de 15 pero tengo que darme cuenta que no que no es así yo también pienso que tengo 15 años que no me canso exactamente no es así entonces salgo de televisión por circunstancias que la televisión tomó no yo salgo ¿para qué negarlo? salgo en un tsunami estos famosos tsunamis de los medios de comunicación y salgo en el mismo día que salí yo de ecuavisa en ese entonces que yo era productora reportera y también presentadora de ecuavisa internacional y en ecuavisa yo era productora de gente esa fue mi última experiencia en televisión no me digas tú eres la productora de gente yo era la productora de gente salgo de gente y me voy automáticamente a medios escritos me fui a medios públicos a hacer redacción comercial yo era la jefa de redacción comercial en medios públicos bueno ya sabemos la historia no de medios públicos que pasó después ya sabemos lo que pasó después ahí ya comienzo como que definitivamente a cambiar ya la píldora a ver qué pasa acá a probar otros otras cosas me llaman a ser docente universitaria entonces dije bueno ya aquí ya el camino hay que cambiar ¿no? ya la farándula exactamente ya la farándula como que no aparte que tengo hay que entender que hay nuevas generaciones la farándula y los gustos televisivos han cambiado muchísimo yo ahorita veo a un personaje no en televisión no tengo idea quién es no los conozco no estoy al tanto me llamaron a ser profesora seguí con la maestría y datociencia nació en el año 2011 ya nació antes datociencia nació cuando yo estaba estudiando la maestría acá en la escuela jugando con el profesor literalmente con mi querido profesor Cristian Espinosa experto en temas de marketing digital pionero en comunicación y periodismo digital en Latinoamérica y hagamos este grupo hagamos algo se llamaba cazadores de la ciencia mira nos graduamos y ninguno de mis compañeros siguió con la ONU gracias nadie 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 porque de hecho muchos de ellos solo siguieron la maestría para tener el título de cuartos y dar clases y dar clases de los primeros canales en Instagram y en YouTube exactamente exactamente mira tú tienes que suscribirte no le des más vuelta búscale en Instagram búscale en YouTube a la maestría datosciencia y en Twitter también oye que hemos hecho claro eso es el largo claro de las puertas entonces mira al ver que mis compañeros dejaron dormido el grupo que se llamaba cazadores de la ciencia en Facebook yo les escribo y digo dado que las circunstancias laborales me imagino que les han quitado la oportunidad de incluirse más en la ciencia me lo cojo tómeselo me dijeron y lo comiense a administrar y lo transformé a datosciencia Ecuador primero datosciencia hasta que algún ser de otro mundo y de otro país me cogió datosciencia entonces le puse datosciencia Ecuador y ahí ya se quedó como datosciencia Ecuador y hasta la posteridad eso ya te digo nació en el 2010 2011 datosciencia como tal y desde ahí Pablito Sofi y amigos que están viendo este video caminó y seguí ahí y era como que alternativo yo haciendo videos haciendo vivos haciendo posteos en Twitter después ya cuando Twitter cogió más viada ya me metí a Twitter ya después estuvo en Instagram pues no vamos por el ente cronológico ya después primero fue Facebook nació en Facebook Twitter Instagram después llegó YouTube ahí comienzo también a ver a personas como Sofi en Twitter que fue por donde nos conocimos maravillosas redes sociales gracias Twitter porque eso fue antes de la pandemia mucho antes en el 2019 claro hicimos el Congreso de Divulgación Científica ya desde antes tuvimos contacto la maravilla de Twitter fue que comenzamos a contactar y yo comienzo a ver este como cuna como congresos que está organizando de como en Quito siempre en Quito mayoritariamente está bien pero ojalá que en Guayaquil se dé más vamos a hacerlo exactamente y bueno ahí ya comencé a caminar más y dije bueno llegó la pandemia y en la pandemia Pablo comienzo a ser vivos antes no hacía en la pandemia dije bueno hay que comenzar a ser vivos comencé a ser vivos primero por mi cuenta personal que es Mache Moreno pero la coyuntura obviamente dijo bueno vamos a hablar con científicos por el tema de la pandemia bla 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 ya la sabemos y ahí comienzo a hacer ya entrevistas en la pandemia pero ya desde antes ya tenía digo ya tenía dato ciencia ya lo vinculaba más y bueno así ya comenzó y conocí a Sofi como te comento he conocido a más personas a ti también gracias a Sofi el contacto y así vamos caminando en este interés de poder tener más comunicación científica de manera mi plan es yo lo llamo mi emprendimiento educativo digital así lo llamo yo entonces la idea es educar de manera ágil ligera rápida divertida para todo tipo de público y así poco a poco vamos evolucionando y a ver hasta dónde llegamos hoy día llega el carácter por científico imagínate y estamos recorriendo la Spawn viendo la entrevista a la Mache mi alma mater Mache una pregunta de las entrevistas que hiciste en los de vivos ¿cuál fue la que más te llamó la atención? la de Pablito y la de Sofi por favor es que sabes que es importante también porque tú puedes decir oh entrevista a esta persona a la de allá pero el carisma de las personas es tan importante para poder llevar una entrevista definitivo pero qué te digo me encantó entrevistar por ejemplo a que ustedes ya la trajeron acá en el carpo científico a María Gabriela Valdivieso que estaba nominada que me pareció espectacular que nos contó hola Gaby que nos contó una experiencia muy fuerte de su vida como científica nos quedamos locos y eso le fortaleció para ahora ser motivadora motivadora para niñas de este claro y me encanta porque ella promueve mucho también a su hijita ella me gustó muchísimo por favor a la rectora de la SPOL a la doctora Cecilia me encantó también a la doctora Verdugo cómo llevó la entrevista y conocer su perfil de científica y también este perfil nada egoísta de poder educar porque para poder educar no hay que ser egoísta esa parte me encanta esa actitud muy ligera para hablar muy amena y me gusta mucho la postura que yo que he visto en la científica que he entrevistado la postura que tienen ante defender a la mujer en las ciencias y desde luego también busco a caballeros a científicos que tengan también esta postura de igualdad de la mujer en la ciencia y no lo voy a negar mi afán también es poder promover a mujeres científicas y mujeres también que hablen de ciencia y tecnología de mujeres periodistas como Sophie comunicadoras que quieren verse más en esto que salgamos más en esto porque realmente cuando pensamos en científicos automáticamente bueno menos yo de pequeña también era un caballero con respeto y caballeros pero tenemos con la bata blanca y con la bata blanca y el microscopio y el tubo y eso también hay que cambiarlo de que tampoco los científicos son exactamente cuadrados en laboratorio cerrados haciendo siempre experimentos y me fascina también ¿sabes qué me gusta? porque encuentro a científicos y investigadores como tú Pablo que son también comunicadores que les encanta hablar que les encanta conversar les encanta comunicar sobre ciencia eso es súper interesante porque no estamos ahí en la galantería exacto oh my god exacto no, no, no cuidado exacto pero ese carisma para hablar eso es importante esa capacidad de comunicar y mancha pero por ejemplo claro evidentemente cubrir los fuentes de ciencia puede ser complejo en el hecho de que quizás tenemos que revisar papers aprender a leer los papers ¿no es cierto? eso me falta a mí te cuento sobre a mí me falta mucho aprender de papers a mí me falta bastante todavía aprender de papers aprender a leer los papers y todo y eso yo quiero hacer un paper pero digo ¿cómo hago esto? sí pero bueno en el caso del periodismo científico es también leer los artículos para saber cómo podemos cambiar cómo podemos cambiar en un lenguaje diferente para poder contar a la gente ¿qué es lo que leen más ustedes periodistas científicos artículos de difusión o artículos de divulgación? yo leo yo leo los papers o sea porque yo necesito difusión yo necesito leer los papers para enterarme de algo ¿no? y recordemos que durante la pandemia incluso tuvimos una saturación del sistema de publicaciones que aparecieron hasta los preprints nos tocaba en medio entender todo así para leer ¿no? pero macho entonces aquí la pregunta es dentro del periodismo científico ¿qué es lo que te ha hecho más difícil? o sea porque digo hay que hacer esto hay que aprender hay que buscar las metáforas los símiles para poder contar buscar al investigador a la investigadora para que te hable de ese tema ¿qué es lo que tú consideras que ha sido lo más difícil? ¿sabes qué? contactar al investigador no ha sido tan difícil más difícil es contactar a mi gremio aunque parezca mentira porque yo tengo un espacio que se llama charla de colegas y a veces no sé creo yo que a veces la soberbia se va de paso por ahí ¿de riesgo? sí y a veces entrevistar mira entrevistar a mis colegas en charla de colegas a veces es más complejo concretarlos que los mismos científicos volviendo al tema concreto que me preguntaste Sophie sobre los científicos ¿sabes qué? a mí se me complica cuando busco información para transmitirla a mi público ¿no? aunque ¿sabes qué? datos ciencias se ha convertido más en un canal de entrevistas veo que estoy mutando eso estoy dando cuenta que se está convirtiendo más en entrevista más específico más de nicho pero cuando busco información sí se me dificulta más encontrar una información clara en los distintos medios de comunicación a los que yo podría recurrir generalmente yo recurro a los medios de comunicación sean los de España o los de Ecuador porque quiero ver tanto la noticia internacional en español lamentablemente no domino el inglés la noticia internacional en español cómo maneja la información y cómo esa información la manejan dentro de mi país en la coyuntura y enfocado a nuestro público creo que falta todavía que esa información sea más pulida más limpia más completa a veces creen que en información menos es más y creo que es imposible pensar así no más en ciencia en el título podrías pensarlo más información exactamente entonces sí me cuesta encontrar más información en medios ecuatorianos sobre ciencia entonces por eso es que tratamos de promover más periodismo científico más científicos que comuniquen para encontrar más comunicación de ciencia y malditos de verdad de mentira oye de verdad estoy sorprendido si ven una alpaca o una llama maravillosa después le ponemos una foto ¿qué di? si quieres pómane una foto maravillosa pensé que era una pensé que era una pensé que era una figurita así no, no es una llama ¿en qué se entretiene la marcha cuando ve un animalito por ahí? y nos dijeron que ella era la hija de dos llamas después pones así la llama la llama hola es una llama que hola que hace hola hola es una llama a ver tómale una foto y es la foto de la foto eso la llama no, no es un gato no, es gobolino gobolino es mi gato por cierto gobolino es mi gato maravilloso gobolino pepito pepito es tardes sin operado tengo cinco ahorita ¿qué es pepito? gato también pepito es el que está enfermo ya mañana lo liberamos de la cuarentena gato gato tengo cinco gatos y cinco perros o sea, a ver déjame entender en medios digitales de ecuatorianos impresos de ecuatorianos no encuentras buenas notas de ciencia no, no puedo decir que no encuentro buenas notas tal vez tal vez soy algo exquisita no encuentro información muy completa si hay contenido no lo puedo negar pero no creo que hay suficiente no hay tantos no hay ¿qué es lo que hay? que tal vez Sophie me puede decir no sé Sophie si compartes conmigo hay mucho copia y pega hay de las agencias hay también de las agencias de poca originalidad de Reuters exactamente entonces no tienes o sea antes había espacios por ejemplo el comercio tenía un espacio de ciencia y tecnología y que quizás por último te decía el último iPhone y algo así en una zona chiquita decía la universidad no sé Pepito Pérez desarrolló una investigación tanto pero de ahí ahora ahora hoy por hoy ya no entonces realmente más bien este es el país que no habla de ciencia exactamente y eso es lo que falta no hablamos de ciencia en el Ecuador muy poco muy poco hablamos porque cayó la pandemia y porque vieron la urgencia y la necesidad de tener a alguien que hable de ciencia y es que no eran los periodistas y te lo digo porque yo lo he vivido en todas las redacciones que yo he trabajado la ciencia si es que no era el último teléfono no era noticia era una nota de colchón había por ahí tu columna delgada de un brazo claro que sí entonces no había un periodista y te lo digo mira yo he trabajado en televisión en radio en prensa escrita he trabajado en periódicos nacionales he trabajado en revistas he decidido canal nacional canales de UHF entonces sé que no es así había notas de vez en cuando de ciencia cuando era por ejemplo un invento descubrieron un fósil de dinosaurio en Argentina ya era una noticia que se va una vez al año y por la novedad ya pero de ahí no por ejemplo si el bosón de Higgs ya se activó ya se activó cosas así pero que tú tengas una sección que se caracterice por tener ciencia cada semana o que tenga a un periodista que se limite a hablar solo de ciencia no mira por ejemplo en los canales de televisión que yo trabajé que trabajé en el área de noticiero tenían una periodista que no es que era periodista científica y era periodista que hablaba de temas médicos y por ejemplo qué hacer me acuerdo tanto la moda del chikungunya qué hacer el chikungunya consejos del chikungunya por qué el chikungunya etcétera etcétera pero era porque pasó el chikungunya y oye tú que hablas de medicina hazte esta nota pero no es que es específico y en la pandemia quedó demostrado que los periodistas hablemos de ciencia política fútbol economía lo que sea coyuntura crónica roja tuvieron que aprender a hablar de COVID y ahí es cuando vimos ese revoltillo de información que los mismos periodistas lógicamente estábamos confundidos al inicio porque no sabíamos qué comunicar no se entendía bien qué fue el COVID aparte que nos cogió como ole y nos revolcó a toditos más toda la complejidad de los medios oficiales de las instituciones oficiales que no sabían qué informar no decirlo exactamente eso fue finalmente pero ahí los de cotoreno son súper noveleros ya pasó la pandemia eso me decían ustedes de que genial vino la pandemia los periodistas tuvieron que hablar de ciencia y no sabían cómo hacerlo pero ya pasó la pandemia no será que ya va bajando pero ahora ya no sepa de COVID le llaman el perro rabioso algo así pero ya no será que les pasa la emoción pero es totalmente ahorita está como que ah una cepita más qué más da más o menos así pero o sea sí y mira como tú dices esta falta de comunicadores que hablen de ciencia o de periodistas que les interese también creo que es una falta de interés porque las reacciones no le dan el espacio necesario entonces hay una falta de interés del periodista o había en especializarse en ciencia aparte también como Sofi lo comentó al inicio de esta entrevista la maestría que realicé en SPOL era la única que hablaba de ciencia y tecnología en su momento en el país y es más en su momento año 2010 2009 2010 no había una maestría en el Ecuador que sea concretamente de periodismo no había era terrible imagínate yo 2010 ya tenía mi título en el bolsillo de unos 5 o 6 años y no había una maestría o un posgrado de periodismo en Ecuador yo quería irme fuera del país pero sorpresa indagando encontré que la SPOL tenía que mira que publicidad no había casi en su momento tampoco es que teníamos la potencia de búsqueda del internet ni cómo usamos hoy en día Google pero fue que la encontré así comenzamos la próxima semana me matriculé pero claro entonces aquí también hay un problema de la falta de formación para periodistas temas de ciencia y aquí te enfrentas a otro tipo de problema que primero estamos viendo una pandemia más compleja que la del coronavirus que es la desinformación y por otro lado también el hecho de que incluso las propias carreras de periodismo ya están teniendo bajas bajas en sus matriculados porque estamos una baja total y eso sucede es un fenómeno allá en todo el país y que sucede también pues que la gente piensa que porque tiene el último celular y está en el lugar de los hechos hace periodismo ciudadano y en ese sentido pues dice bueno ya esto es lo que es ya yo soy periodista y entonces a ver a qué nos enfrentamos con este tema de falta de profesionalización en periodismo de ciencia una pandemia más compleja que es la de sinfodemia y un grupo de personas donde en este caso la gente que piensa que ya realmente es periodista porque está en el lugar de los hechos y puede cubrir una información y viraliza un video en una noticia claro sabes que mira las generaciones que están ahorita cursando la universidad y lo puedo decir porque soy docente hace 7 años la generación de hace 5 años con la generación de hoy en día es un mundo totalmente distinto ni que hablar con nuestra generación pero ellos tienen la ventaja de que si pudieron educarse en tema de periodismo digital o al menos comunicación digital porque crecieron deslizando un celular o por lo menos apretando los botoncitos nosotros recién creo que en la veintena teníamos recién un celular ¿qué pasa? que las universidades también recién desde lo que yo veo hace unos 3 años 4 pongámosle 4 acá ya han comenzado a meter materias que hablen sobre ciencia pero es una materia de un módulo y se acabó no lo ves más allá exactamente no es que sales como periodista con una especialización de ciencia ahora es que ya hay el cuarto nivel que ya es otra cosa pero dan una materia de ciencia y de tecnología y te enseñan a leer un paper a ver un paper a manejar normas APA que los chicos lloran yo también por cierto entonces yo lloro con eso yo no sé de dónde sacaron eso de las APA no debería para ciencia eso no pero yo sé que son dos dos personas que entraron en un manicomio les encerraron a los dos y empezaron a citarse entre ellos imagínate eso es suficiente yo pienso que está bien citar la fuente y todo pero bueno las normas APA para los expertos con el respeto pero en todo caso pero sí hay un problema de que el celular y la digital y la comunicación digital no hablemos del periodismo digital porque el periodismo creo yo que hay que diferenciarlo de la comunicación y ahí vienen dos lados que se ven como ángeles y demonios una cosa es periodismo otra cosa es comunicación todos somos comunicadores el periodismo es más investigativo es más allá es más profundo maneja mejor las fuentes y la elaboración y tratamiento del contenido informativo y dominamos al revés y al derecho los géneros periodísticos el comunicador puede hacer este trabajo indiscutiblemente pero es más enfocado a algo gerencial corporativo y más que nada ahora con el tema de las redes sociales y los productos digitales las comunicadoras se enfocan más por ese lado acuérdate todos somos comunicadores el asunto es el cómo así es cómo lo podemos hacer entonces con el periodismo digital o la comunicación digital lamentablemente se ha facilitado muchísimo tal vez no lamentable puedo rectificar pero ha facilitado muchísimo el trabajo de los actuales periodistas y más que nada de los jovencitos que están saliendo porque obviamente hay chicos muy creativos hay chicos geniales que hacen maravillas a través del celular o de estas herramientas digitales pero ¿qué pasa con el profundizar en la investigación? ahí viene el concepto periodístico ¿qué pasa con el poder ir más allá con la investigación apoyado por estos elementos y estos productos que nos da la tecnología? sí hay creo que ciertos hay bagajes y justamente el bagaje te lo da la experiencia ¿no? y lo que decía Sophie que lo puedo comprobar también la baja de estudiantes en las carreras de periodismo y comunicación son terribles mira yo he dado clases en cinco universidades me enteré yo actualmente doy clases en una universidad que tiene sede en Quito y Guayaquil en Loja y en Galápagos si no me equivoco la universidad las universidades ¿cómo? ¿la UTPL? no las universidades han bajado tanto en las carreras el número de estudiantes que imagínate que un primer año un primer parcial no se abrió ¿cómo puede ser posible que el primer parcial el primer año de una carrera no se abra por falta de estudiantes? tremendo entonces ahí estoy entiendo esa ya es la sentencia de muerte para mí exactamente esa ya es en seis años chao y aparte y aparte otra cosa que a mí me duele el corazón es que las carreras de periodismo se están cambiando el nombre y cambiando su malla curricular a comunicador como tal ¿dónde queda entonces la esencia del periodismo que conozco yo que Sofi conoce que es el de investigar y tratar a profundidad la información con fuentes con datos con historial con hechos con lo fáctico entonces a eso también esos cambios creo yo que son trascendentales realmente son trascendentales porque transformaron totalmente la educación superior puede que queden algunas falencias para los estudiantes que están saliendo actualmente aparte de que el acompañamiento digital las redes sociales lo que encontramos en Google nos facilita muchísimo el trabajo y por eso es que retomando lo que ya mencionamos hace un momento encontramos tanto copia y pega en el internet respecto a la información tanto copia y pega que se limitan tan solo a quedarse en lo que vieron en este medio y lo copio o lo que me mandó la agencia claro por algo pago la agencia está bien que me dé material pero ¿dónde está mi complemento? entonces pocos son los periodistas o los comunicadores que cogen esta noticia de un medio internacional y lo complementan con un Pablo Araujo Pablo en el contexto ecuatoriano ¿cómo puedo sentar esta información a mi país? ¿qué me puedes decir respecto a lo que pasa acá? que interesante ahora entiendo ahora entiendo claro algo intentó uno de los medios en Quito me parece en la hora que intentaron hacer eso en el primer año sí también edición médica edición médica redacción médica ya despertó de nuevo había quedado dormida ya veo que estaba reciente así que bueno y ahora Indomita también maravilloso Contali Ponce mira ya voy entendiendo las cosas y aquí una pregunta Indomita es periodismo feminista sí es periodismo feminista es un concepto súper distinto disruptivo algo es que también me emocioné cuando dijiste soy profesora ¿cómo es macho moreno de profesora? soy malvada cruel despiada se jalan con vos a ver el que no estudia se debe jalar aquí en la China vuela con chinchina con cualquier profesora ¿no verdad? no te llega el corazón de madre pobrecito no mira uno tiene que darle a los alumnos alas para que ellos puedan aprender pero también tienen que poner de su parte hay estudiantes que me sorprende por la capacidad que pueden tener los creativos los chéveres los bacanes que son los estudiosos que son pero hay aquello y pasa porque han estudiado y todo pero por más inteligente que seas si no aprovechas el aula y no haces lo que te piden que es estudiar y aprobar con un puntaje que pena te tienes que quedar o sea no hay otra por más que hay universidades que te dicen mira que el chico que sí que no 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 tampoco se puede ser tan 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 laxo al momento de dar las notas a un estudiante se trata de ayudar se le da un acompañamiento uno se divierte dando clases yo me divierto full pero conmigo si se han quedado se han quedado en algunas y esto es el modelo el modelo es eso finalmente fortalecer un proceso educativo de calidad con calidez de calidad pero si es que en ese modelo finalmente los ustedes no lo aprovechan o no lo desarrollan pues es dime que hago yo con un chico que es pilas y todo pero nunca va a clases saca cero no me presenta deberes o me saca 20 en la elección pero cero en los deberes y no le llega al por medio que puedo hacer por ti o mi hijito o sea no puedo más no puedo ser bruja para sacar notas y tú que eres docente lo sabes o sea no se puede así es de ahí yo sí trato de ser super dato es más creo que y me lo dicen si después lo escriban acá en youtube acá abajo malvada esta profesora yo trato de ser buena gente me llevo bien con ellos me divierto creo que he tenido buenos comentarios de parte de los estudiantes pero imagínate y mis clases son de pocos alumnos ante lo que comentamos de la falta de estudiantes en la carrera de comunicación que uno se quede me apena el alma pero no se puede no se puede tampoco nosotros no podemos permitirnos mandar profesionales que no estén al nivel de lo que ya en este momento nuevamente la sociedad está exigiendo y los medios de comunicación están exigiendo porque antes el que venía sabiendo de comunicación digital era guau el gurú ahora ya todos saben comunicación digital correcto exactamente entonces tienes que llevar a alguien que sepa lo que hemos aprendido también entrevistando a la gente de la escuela es que todos deberíamos saber programación si es que Pablo oye ¿cómo es Python? Python tengo que aprender mira yo estoy ahorita estudiando marketing digital yo me matriculé por un año en una academia internacional y estoy ahí aprendiendo porque tengo que estar al nivel de las tendencias un periodista Pablo y que no sepa marketing digital no está en nada y me parece tan triste decirlo eso decir esto perdón porque además cuando buscamos las opciones laborales te piden que seas periodista y por poco y que sepas manejar un avión de la NASA las cosas no deben ser así pero ante las circunstancias tenemos que aprender marketing digital estrategia SEO estrategia zen conocer de herramientas conocer de aplicaciones conducta en redes sociales los públicos la masa todo eso yo ya lo sé entonces para no quedarme ante un chico que domina el revés y el derecho marketing digital pero no tiene idea de investigación periodística de comunicación de masas etcétera etcétera y no tiene idea cómo hablar de ciencia y tecnología ante el público que es nuestro campo en este momento nunca se deja de estudiar nunca se deja de estudiar y sobre todo lo que vemos es que hoy por hoy todas estas herramientas que vamos adquiriendo terminan como compilando entonces en este caso la masa el periodismo la comunicación la docencia el marketing digital el periodismo científico y realmente ves cómo se consolida pero Marcia a mi me encanta cómo fortalecer el periodismo científico en Ecuador Marcia ¿qué hacemos? yo creo que hay que incentivar más a los estudiantes a los chicos que están por salir en periodismo científico y tal vez que las mismas carreras las mismas universidades metan en su malla curricular no solamente un módulo de periodismo de la ciencia sino que si la carrera ahora cuatro años meter cada año uno de estos módulos para poder refrescar conocimientos respecto a este tema y nosotras Sophie, tú, Pablo como docentes como investigadoras como amantes de la comunicación científica incentivarnos a que conozcan este mundo de que vean que se puede crecer en este campo Dios mío cuidado del perrito un perro en la carretera entonces pensar cómo y está cojito la lágrima me cae porque quiero mi fundación de perro después después lo grabamos entonces incentivar a los chicos a que en verdad les gusta este mundo ¿quieres que le dé la vuelta para filmarle alguna cosa? no, no, no sigamos porque después no, no tranquilidad es que no puedo evitar yo soy madre de los animales y de los gatos y los perros y se me va lo que tú digas perfecto sigamos nomás con una experiencia ya Sophie sabes que soy así sí, sí así es la macho pero bueno ya creo que estamos ahí llegando como a la parte final de la entrevista con la madre tan rápido se va así no la última y nos vamos oye pero Mache a ver ¿dónde comemos en Guayaquil? ¿cuáles son las huecas de la Mache? ¿qué nos recomiendas comer en Guayaquil? sabes que tú ya estás muy guayaca yo estoy guayaca tú ya estás ya guayaca a ver voló ¿qué es estar guayaca? sí o sí guayas pues ya guayas dícese o sea llego pongo un pie en Guayaquil y ya soy guayaca ya eres guayaca tienes que sentirte guayaca yo ya le explicaba cómo llegar a la hora ya le dije estos ceigos mira por acá la perimetral claro ahorita estamos en la perimetral estamos entre ceigos y perimetral en el norte de Guayaquil y eso te cuento yo decía en el quinto digo voy a Guayaquil todo contento uy cómo Guayaquil no te van a venir a matar qué pena sí es que da pena no hemos salido de la paz no salgan tampoco no salgan tampoco me da tanta pena decirlo pero no no está muy peligrosa la situación da muchísima pena ¿no? qué triste el cambio que esperábamos del gobierno no se ha visto ni por adelante ni por atrás ni por todos los puntos cardinales es un motivo de otro carpool ese es otro carpool porque y nos vamos hasta loja yo me siento estafada ya ahí está todo levanto mi mano oye macho no política por favor volvemos a la comida la comida a mí me encanta el bolón hay muchos locales de bolón aquí hay varios locales de bolón te podría decir no sé si podemos decir nombres sí no a ver clásico pero tampoco tan clásico pero muy conocido el bolón de Tere bolón de Tere de ahí por ejemplo en la calle Portetti la que cruza no te podría decir la que cruza pero por la Portetti que es una zona también norte norte de Guayaquil los bolones que vas a encontrar en ciertas esquinas porque no hay bolón más rico que hecho con el aceite de todo el día y hecho sí con comino con harto chicharrón con el sudor de la frente con el sudor de la frente con harto comino chicharrón y queso mientras más chancroso mejor bolón de exactamente hay un lugar que se llama está San Bolón en la vía San Borondón que es muy bueno está Bolón de Tere que te acabo de recomendar de ahí sabes que yo no no soy mucho de locales aunque te parezca mentira voy a unos cuantos yo amo el café soy cafetera enferma ¿de verdad? entonces yo soy cafetera total ¿has probado la cabra negra? ay no ¿qué es eso? ¿en café? ¿en café? ¿no? café de especialidad 9 sobre 10 en calificación de café ¿pero qué es? ¿café de pasar? café molido en grano café molido ¿de dónde es la cabra negra? la cabra negra tiene varios puntos de acopio uno de ellos es Cuellaje allá en la parte noroccidente ya hemos de Inmacura ok te voy a hacer llegar una bolsa de cabra negra me parece por favor es de los cafés de especialidad 9 sobre 10 maravilla excelente anotado checklicks bueno si eran coffee ¿no? aquí en Guayaquil hay más su eran coffees que agentes de tránsito no me digas en cada esquina en cada esquina pero está bueno aquí en la zona hay un su eran coffee como fórmula de éxito el de Quito es para pegarse un tiro de malo no 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 por ejemplo a ver en Quito ¿qué está? está Hansel y Gretel que me encanta está bueno para dulces ya su eran coffee también pero por ejemplo tú me dices su eran coffee y está Juan Valdés mil veces su eran coffee como dice por ahí el meme su fan coffee ¿te acuerdas? mi amor ¿dónde me llevas a free fan coffee? no sabía eso yo si me no estás metiendo en el internet te falta no, no te falta te falta más inmersión te falta red te falta red te falta calle te falta calle te falta calle te falta red te falta red en Quito en Quito va a haber ahora un festival de las hamburguesas porque esto es de Quito así que puedes ir hay que ir ¿sabes qué? hubo acá uno hace un mes y medio dos meses y no pude ir ¿de mi vida tienes Quito? sí, no pude ir me voy a Quito en un mes me voy a matrimonio de una gran amiga mía de mi amiga Brenda se casa mi querida Brenda con Sergio entonces me voy a Quito se casa en ay, no es Nayong está al frente de Nayong Pueblo se casa en Pueblo 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 está bonito Pueblo Pueblo está cerca del aeropuerto está bonito bajas del aeropuerto y llegas a Pueblo ¿ah, en serio? es digamos la isla Mocolí de Quito ah sí bueno, entonces voy a estar por Quito y voy a comer a Quito de ley tengo que ir a comer a Quito sí, sube a sándwiches americanos perfecto Philly Cheese Steak Pastrami Po Boy Bad Boy P.H.D. Haggis el emprendimiento del Pablo P.H.D. Haggis P.H.D. Haggis perfecto ahí vamos a estar sí, sí hay lugares interesantes de ahí no sé si tú me dices una hueca la de comer agachadito soy mala guayaca soy pésima guayaca en verdad no comes agachadito no, que somos del caldo de cerchita hace años ¿sabes cuándo yo comía a Julio agachadito? sí cuando yo salía de cobertura con nuestros compañeros camarógrafos y equipo de apoyo mi chofer a comer a la hueca y ellos me llevaban a hueca hueca espectaculares son buenas de bolón de arroz seco de pollo mira en 9 de octubre por el lado del hotel Oro Verde se me escapa el nombre de esas calles creo que es Hurtado 9 de octubre y Hurtado sí calle El Oro Verde por 9 de octubre y Hurtado en pleno centro de la ciudad por el otro lado del puente 5 de junio hay una esquina que se llama el Palacio de los Secos ¡Pepa! el Palacio de los Secos el Palacio de los Secos y eso súper bueno ese te puedo recomendar y tu bebida favorita tu bebida favorita y tu bebida espiritosa a mí me encanta el Baileys la crema de whisky me encanta y mira soy tan fan Baileys de café sí maravilla soy tan fan que me encanta yo voy y he comprado algunas cremas de whisky que quieren ser Baileys nada hay dos Baileys y Brogan's no hay más no gasten plata no gasten su dinero y la macha queda como bebedo y la música ¿qué música le gusta la macha? a mí me gusta de todo amo la música española amo estopa amo Sarah Brickman semi clásica Sarah Brickman Sarah Brickman sorry my English amo el flamenco el sevillano por eso es toco me encanta que es rock flamenco no puedo negar que me gusta me agrada muchísimo el reggaetón pero me gusta voy a sonar bien pesada me gusta poner el playlist instrumental porque no soporto las letras reggaetón instrumental o sea buscas los beats los ritmos las instrumental para porque las letras no las soporto ejemplo para mí pitbull les mire uruguay me encanta pitbull que es viajaguardia y nosotros bailamos en general claro muévelo muévelo claro que sí que más y los antecesores el meneadito el meneadito pero es que ese es eterno todavía suena y sigues bailando me encanta me gusta la música tropical pero me gusta el merengue ¿y bailas? sí yo sí bailo durísimo aquí donde ves yo fui cheerleader y yo estudié danzas ya hace un tiempo me encanta pero ya trabajé ya dejé todo de lado me encanta la música me encanta cantar o sea hay muchas cosas la música de todo ya te digo de todo pero mi playlist sí es sí es de todo amo el vals peruano amo a Eva John es más ok no tate para marzo nos tenemos que ir a ver a Eva John sí Eva John es la amo Eva John ¿cómo se llama? peruana sí 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 la peruana no no pero quiero explicar que es como la como se llama la cantante la ecuatoriana la no es la puede ser como una Patricia González no 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 es la Patricia González ¿qué? es como ay Mariela Condo no 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 es una mayor ya ay mayor Carlota Caramel no tampoco no tan más grande es como ¿hipatia? no no es ¿hipatia? no 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 aquí hay una él tiene una par ya tronaron espérate vamos a buscarla en internet y le ponemos aquí tras ella mi amiga tronó no no ella es maravillosa porque Eva John es la reina negra de la Do le dicen en Perú y es la representante moderna digamos contemporánea es como la Margarita Lanzo esa onda esa onda Margarita Lanzo y la otra la que canta hijo de mi alma hijo de la luna no no esa es mecano no esa es mecano me encanta porque es muy bueno bueno se ve todo un poco pero bueno vamos ya cerrando porque si no la jefa la jefa ya cinco palabras ¿qué estás haciendo? ya tienes que volver es que si no hay producción que controle el tiempo eso se ve de largo exacto correcto a ver cinco palabras y nos respondes con una palabra que te dé la primera emoción a ver lámpara ya gente ¿cómo? gente vida ah ok ¿qué fue el científico? pasión la tociencia pasión gobolino mi hijo los perritos mi vida muy bien y siempre pedimos a nuestra invitada que pues se dedicas a la audiencia ¿cómo? ¿qué les dirías de esas personas que nos siguen para entrar en el mundo de la ciencia? ¿cómo les deberías a consumir ciencia? ¿a qué cámara? a la que quieras ¿qué destino? es nuestro aquí está ponchada bueno la ciencia busca respondernos todas nuestras dudas las reales y las existenciales así que no dudemos en informarnos más en buscar información en contrastar y siempre preguntarnos ¿qué pasa atrás de esto? y por eso lo vamos a encontrar siempre la respuesta en la ciencia si queremos también ver si estamos viviendo cambios trascendentales en la tecnología en nuestra salud en lo que vemos día a día en lo que consumimos se debe a la ciencia y la tecnología acompañamiento siempre de personas que nos puedan nutrir que nos puedan dar esta información como Pablo como Sofi como los que ustedes puedan seguir en las redes sociales busquen ese acompañamiento para que se incentiven a informarse mejor a compartir esa información y más que nada a saber que tenemos ese apoyo constante para aprender más cada día sigan a datosciencia arroba datosciencia muy bien muchas gracias Márcio Moreno que no es Mercedes de Cecilia que te queda clarísimo por favor no es de Meche no es de Meche es de Mante y es la periodista de Ciencia de Guayaquil muchísimas gracias haber tocido el Capul Científico en el canal de Ciencia en la Vida Cotidiana nos vemos en una próxima edición gracias adiós bye bye listo listo damas que te pareció ya doemos lindo ya llegó ¿tienes lleno de qué? de alimentos como que lo voy a dejar algo rápido Sofi necesito la cara te voy a hacer llegar el café si te gusta el café si por favor te hago llegar si no ya es con la cara de la Sofi no tengo yo de la clase claro no te olvides no voy a tomar algo con el carpeño lo que quieras lo que quieras ¡Ahora! Gracias.